Los dos equipos que son como los ejemplos a seguir en cuanto a audiencia son el Real Madrid y el Barcelona. Los dos equipos tienen arriba del millón de suscriptores y generan cosas muy padres, generan contenido exclusivo para la plataforma, transmisiones en vivo, desde los lockers. YouTube se ha convertido y principalmente para equipos de fútbol en una herramienta muy interesante como para que realmente tengan un nivel de aprendizaje de lo que sucede con el equipo más allá de las canchas. Cuando los equipos como hoy los ganadores, como el Atlas, como el Pachuca, como Tigres, lo utilizan de una manera adecuada, generan una afición y audiencias alrededor de sus canales de YouTube que hacen que la afición crezca todavía más y enseñan un lado que normalmente no tiene el aficionado común de los equipos. Equipos como los que acabamos de mencionar, como las Chivas, como el América, como el Cruz Azul, todos tienen un muy buen uso de la plataforma que además junto con las otras plataformas también generan una viralidad social muy interesante. Un muy buen ejemplo ahorita que se lanzó recientemente es el video 360, que creativamente te abre muchas posibilidades, que pongas este tipo de cámaras en el locker y que uno pueda estar moviendo la perspectiva de la cámara y ver lo que está pasando atrás o ver todos los jugadores.